... ... Don Mario, cuéntenos la actividad que va a realizar en Dichato, que haga la invitación. Sí, la verdad es que estoy muy contento por el hecho de haber ganado un proyecto formativo y que se desarrolló gracias al gobierno regional y las autoridades de la comuna que pusieron todo el énfasis para que esto fuera y diera un buen resultado. Vista de eso y del trabajo que hemos realizado en Dichato durante este largo tiempo que llevo trabajando en esto, es que me motiva a poder invitar a los niños de esta localidad y trabajar los días martes desde las 19 a 20 horas en el gimnasio municipal y los días viernes 19 a 20. Lo que pretendemos con esto es motivar a los niños y a participar de un gran torneo que se va a organizar en el mes de enero aquí en Dichato y Tomé y aprovechar la parte formativa que se le da con todo esto y me siento muy contento por ello. Entonces quiero ver la disponibilidad de los papás y de las familias para que sean partícipes de esta actividad y poder lograr objetivos en común, ya que esto lo único que busca es un fin formativo y ayudar a los niños a descubrir su potencial interno que ellos tienen para su propio desarrollo y lograr sus propios objetivos personales, que es la formación y la educación en ellos y su buen desarrollo. Don Mario, ¿quiénes pueden participar? ¿De qué edad? Cuéntenos. Todos los niños desde los 5, 6 años hasta los 12, 13 años. Entonces eso más o menos para poder tener una gran selección de Dichato y que pueda representar a Dichato en este gran torneo que se va a desarrollar en el mes de enero. Entonces, Mario, hay jóvenes, por ejemplo, de entre 14 y 17 años que me han preguntado si pueden participar. ¿Qué pasa con ellos? ¿Pueden conversar contigo también? No, de todas maneras. A nadie se le va a obviar la posibilidad de poder participar en esta actividad. Si bien es cierto, nosotros nos interesa a los niños de 7, de 6 años a 14, si hay más niños con otra edad y adultos incluso, no hay problema en ello y hacer partícipe a todas las familias de esta actividad. Veremos la forma como poder ver los horarios para que no interceda en la formación que se le da a los niños pequeños. Pero si hay adultos, si hay gente interesada en este tema, no tenemos ningún problema en hacerlos parte. Sería fantástico para así apoyar e ir formando a los niños con otras ideas más familiares. Para inscribirse, ¿cómo tienen que hacerlo? Bueno, este martes comenzamos nosotros de 19 a 20 horas y la idea es que estoy buscando todas las posibilidades a través de los colegios, a través de la aposta, a invitar a la gente que está vinculada a la aposta con el fin de sacar a los niños del sedentarismo, de las enfermedades que van teniendo problemas de la alimentación. Entonces, también ver la forma de canalizarlo. En este momento, hoy, en esta hora, no lo tengo muy claro, pero sí les puedo afirmar que de 19 a 20, el próximo martes, estaremos en el gimnasio de aquí de Dichato. Y la señora Elsa, que se me olvida, la señora Elsa que ha tenido la posibilidad y la disponibilidad siempre de ayudar y juntar niños. Yo creo que ahí está la clave con la señora Elsa. Comuníquense con ella en el gimnasio y ella los va a notar y ver la posibilidad de poder también hacerle un examen, ver con los profesionales de la aposta, a ver si hay algún médico con su disposición de evaluarlos y ver para que no tengamos ninguna dificultad en ello. Muchas gracias, don Mario. Por favor, gracias a usted y por difundir esta actividad que va en beneficio de los niños en su parte formativa. Gracias. 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 Gracias.